Recordaréis que os iba a enseñar el funcionamiento de las bombillas Philips Hue, es esta que tengo en la mano. Bueno, pues son bombillas Wi-Fi, mediante domótica, van conectadas a un bridge que tengo en mi cuadro de comunicaciones. Podéis ver el vídeo anterior si queréis ver cómo lo he instalado. Y mediante una aplicación para el iPhone vamos a poder manejarlas a distancia desde cualquier parte con conexión a Internet a través de nuestro teléfono móvil. Os voy a enseñar el funcionamiento para que veáis cómo trabajan. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación, que es este icono de Philips Hue, y conectarnos a la bombilla que queremos manejar si tenéis más de una. En mi caso yo dispongo de tres. Por ejemplo, vamos a manejar esta que tengo en la lámpara del salón. Como veis, simplemente tenemos que arrastrar la bombilla por la gama del arco iris sobre el color que queremos que coja. Como veis, la respuesta de la aplicación y de la bombilla es sensacional. Funciona perfectamente. Y además esto lo vamos a poder realizar desde cualquier lugar del mundo, mediante nuestro iPhone, conectado a Internet, bien por Wi-Fi o por 3G. Es genial para simular que estás en casa o incluso permite establecer alarmas u horarios para que se encienda o se apague a determinadas horas. Todo ello cuando nosotros decidamos. El bridge o puente, que es el aparato blanco que las maneja y que va conectado al router, es capaz de soportar hasta 50 bombillas conectadas. Es bastante. Y bueno, también comentaros un poco el precio de las bombillas. Yo dispongo del kit de tres bombillas y cuesta 200 euros. Bajo mi punto de vista es un poco caro. También podéis comprarlas de forma individual, las venden separadas, al precio de 80 euros. Esto es precio aquí en España. Y bueno, para no hacer demasiado largo el vídeo, quiero comentaros que Philips Hue también comercializa, aparte de las bombillas, este tipo de lámpara con pie, así como las tiras de leds de 2 metros. Bueno, pues espero que os haya servido esta idea de domótica para vuestro hogar. Hacer clic en me gusta si ha sido así y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo Screencast. Hasta luego.